...sacó Malmazuero, le queda para Rodríguez, se acomodó, esperó a Papa y llegó Emiliano Papa al Cebolla, Lucero, gol, gol... ...gol... ...del rojo, gol de Independiente, apareció Lucero, gran jugada entre el Cebolla, Rodríguez y Emiliano Papa y en 13 minutos grita Juan Martín Lucero, Independiente 1, Nueva Chicago 0. Cebolla Rodríguez le da la profundidad Independiente, ya lo había insinuado en la jugada anterior, jugada que desvino del tiro libre. ¡Gracias! ¡Gracias!